Hola amigos, bienvenidos a otra partida aquí en Asian Mythology, yo soy el Profeto Gaming, estamos en un 3 contra 3, utilizando a Odin, y ya tenemos la primera zona de caza ahí, hacia el lado norte del mapa, muy muy cerca, aprovechamos ahí el poder que nos otorga Odin para poder duplicar o de cierta manera multiplicar el número de cebras, ya tiene bastante que no juego con Odin, he estado jugando con Thor y con Zeus en estas semanas, toda la semana pasada fue de Kronos, ya no pude subir algunas partidas por cuestiones escolares, donde pues fue esta semana una semana muy pesada, estas dos semanas han sido muy pesadas escolarmente, y pues no he podido hacer directos y no pudo crear contenido, pero es una partida no de hace mucho, tal vez a partir de que esté subiendo este video, esta partida tendrá tal vez, tres semanas, no más, de haberse jugado, y bueno, estamos con dos compañeros que pues son desconocidos, en realidad desconozco a la mayoría de los jugadores de Steam, como pueden ver mi micrófono está apagado, por eso estoy narrando aparte, estamos subiendo las partidas, todos los días una partida nueva de Asian Mythology a mi canal de YouTube, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como el Profabeto Gaming, en Tik Tok, en Instagram, en YouTube y en Twitch, es donde estoy más activo, bastante conveniente, que siempre encuentre, pues la primera zona de casa, muy muy cerca, sobre todo aquí en Oasis, porque suele ser zona de media casa, diría yo, y pues si está algo alejado, entonces aquí voy la estrategia que siempre uso con Thor, por su beneficio en enanos, es sacar enanos, pero también la utilizo con Odín, porque al principio, antes de clásica, pues el oro solamente es necesario, para construir precisamente enanos y el templo, entonces, para los que apenas están empezando a jugar, si es algo que a ustedes les convendría hacer en determinado momento, solamente construir enanos para poder recolectar los recursos indispensables al principio de la partida, está bien, creo que es algo que me ha funcionado, no sé si con jugadores de más alto rango, jugadores más pros, funcione, pero es lo que yo hago, intentar lo menos posible utilizar alimento para crear aldeanos, y crear más enanos que aldeanos al principio, esto porque del lado nórdico, en la parte de la civilización nórdica, vamos a tener siempre esta ventaja de que los enanos recolectan más rápido el oro, entonces, es un recurso muy útil, muy muy útil, pues más con egipcios, más con egipcios, pero esta ventaja que nos dan con los nórdicos, me gusta aprovecharla en este sentido, para poder avanzar a clásica lo más rápido posible, este, y, ahorrando alimento, claro está, los pocos aldeanos que pueda yo construir al principio, se van a la madera o se van a la recolección de alimento, porque, el oro al principio no es suficiente para poner una cola de creación de enanos, ¿a qué me refiero? que si tú creas un enano, bueno, máximo te dan, los recursos iniciales te dan máximo para dos enanos, este, si no gastas en otra cosa, y, de ahí esos dos enanos no se dan abasto, para la creación de otro enano, después del tiempo de, de la cola de creación, no sé si me explico, entonces, como no da tiempo, y no dan los recursos para otro enano, un tercer enano, el tercer, eh, la tercera creación, la mando, eh, creando un aldeano, ¿no? Entonces, los pocos aldeanos que puedan ver ahorita, son, por ese motivo, ahí ya construí el templo, en una zona, pues, eh, que yo creí, meramente estratégica, es el, el paso ahí, este, lo conveniente, tal vez, puede ser ahí, invertir un poco de oro, para crear murallas, y no dejar pasar, este, hacia abajo, ¿no? hacia la parte baja del mapa, hacia el sur, alguna unidad enemiga, que pueda estar ahí, explorando, o incluso, enviando ovejas, a su base, estoy explorando bien, antes también yo me preguntaba, ¿por qué hay casas nórdicas repartidas por todo el mapa? Pues es por esa, esa misma razón, eh, hay que ahorrar en recursos, eh, al principio, para ir avanzando de edad, por lo menos a clásica, y, el crear, otro, otra unidad militar, para crear casas en tu zona, pues no es muy conveniente, hay que usar al explorador, para crear las casas, son cosas que, tal vez sean básicas, para muchos, pero para otros, puede ser algo nuevo, y algo que les puede ser muy útil, si es que están aprendiendo, o quieren aprender a jugar, Istro Mythology, esto con los nórdicos, y los cuerdos, y los cuerdos, los cuerdos, los cuervos de Odín, son muy útiles, pareciera que no, pero el explorador, es una parte importante del, del juego, yo solía subestimar mucho, al, al catascopos, que es el explorador, este, griego, y de repente, también a los cuervos, los dejaba yo ahí, quietos, cuando jugaba contra la máquina, porque yo decía, pues no hace nada, no pelean, no te dan recursos, pero mira que la exploración, es muy importante, ya viéndolo en perspectiva, me parece que, pude haber sido un poco más veloz, e ir empezando ahí, a molestar al rival, ya con las unidades que tenía, sin embargo, creo que estoy siendo muy pasivo, creo que estoy, algo bloqueado, algo, este, concentrado en cosas, que, no sean muy, o no eran muy ventajosas, en ese momento, y pues no lo hice, por lo menos en esta parte, ahí ya está atacando, el sacerdote, y, ah, bien, ya tengo otra casa, pensé que ya no había mandado, a construir casas, ni siquiera he explorado, la zona baja, de mi centro urbano, pero, bueno, ya estoy invadiendo, hay bastante oro ya, y debería de empezar a dejar de crear, este, aldeanos, y crear enanos, no sé por qué, ahí, no cambié, a enanos, la cola de creación, quizá no, no me di cuenta, que ya tenía, exceso de oro, digo, nunca está de más tener oro, pero para qué lo quieres acumulado, ese es otro, otro tip, otro consejo que les puedo dar, inviertan sus recursos, lo más posible al principio, de nada vale, que los tengan ahí acumulados, porque al final de cuentas, la acumulación de recursos, solamente, le sirve para avanzar de edad, y crear mejoras, pero el tenerlos ahí acumulados, y no aprovechar, aprovecharlos en mejoras, o en creación de unidades, que les puedan dar plusvalía, pues no tiene mucho sentido, ahí estoy cometiendo un error, gravísimo, al dejar que el oro se acumule, al mermar el alimento, en aldeanos, que bueno, al final es una inversión, pero, creo que el alimento ahorita es vital, para haber creado unidades más fuertes, y de reforzamiento ahí en la, pues en la parte frontal del ataque, porque, de cierta manera ya estoy siendo algo ofensivo, ahí ya estoy presionando un poco, pero no es suficiente, no es suficiente, dejé a tres enanos ahí, pero, creo que la cola de creación sigue con, aldeanos, puede haber hecho caballería, y haber derrotado, ahí, este, tirado, sus edificios, ahí, hay una casa solariega, del rojo, que está, me imagino, intentando, quedarse ahí, mandar un ciudadano ahí, para que pueda, defender, en dado caso, construir algún edificio defensivo, para su compañero, y sí, ahí llegó el rojo, a defender, desafortunadamente, la torre me está matando, a los lanzadores de hacha, y no estoy haciendo mucho, por defender, no sé qué me pasó, en ese momento, o creo, también otra cosa, que considero importante, es que si lo ves en perspectiva, ya no es lo mismo, estarlo jugando, que estarlo comentando, porque veo muchos errores, yo veo muchos errores, que estoy cometiendo, mira, y si ya cambié la cola de creación, enanos, y no los estoy corrigiendo, mis torres, son muy útiles, pero también las de él, las del rival, ahí me faltó bastante micro, ahí mover a las unidades, ahí ya el rojo, también ya, descubrió mi base, y va a atacar, ahí el, mi unidad mítica, está ahí parada, mis enanos, también están parados, y la zona, para recolectar oro, la nueva zona, la segunda zona de oro, parece algo peligrosa, ya se alejan los enanos, hacia, el este del mapa, cual si puede llegar a ser, clave para, perder las minas, o acumular oro, para mi beneficio, la caballería, pues es útil, porque, de cierta manera, no tiene mucha visión, pero no la necesitamos, porque hay torres, sin embargo, lo que necesitamos, de la caballería, es el movimiento, para hacer algo de, de micro, y que los lanzadores, de hacha, golpeen, a los, a los enemigos, mientras los caballos, corren, y los rivales, o bueno, el enemigo, eeeh, intente, perseguirlos, eso es, con algo, con lo que tienes, que jugar siempre, en este juego, el, la micro, el movimiento, de las unidades, se usa mucho, en el mar, y es difícil, denominar la micro, es muy difícil, tienes que mover, rápidamente, el ratón, mientras, unas unidades, huyen, otras, unidades tuyas, golpean, al enemigo, eso es bastante, bastante útil, ahí ya, el azul, parece que ya, tiene algunos arqueros, en carro, y ya está, ayudando a su compañero rojo, a defender la zona, su propia zona, me estoy viendo, muy lento, yo creo que hubiera, podido, haber hecho más, construir otro centro urbano, irme a algo, boom, ahí, acumular recursos, ya, pienso en el segundo centro urbano, reorganizando a los enanos, si, estoy bastante lento, porque ese ataque, lo puede haber repelido, o incluso, haber retrocedido, mis unidades, ahí, mi compañero lanzó, el poder de los ancestros, el rosita, para ayudarme un poco, pero, pues, parece que lo ignoré, por completo, y no, no valoré, que me haya, ayudado ahí, muchas veces, cuando estás, en sí mismo, con las jugadas, no, no, no ves lo que tus compañeros, pueden aportarte, eso es un error, que estoy cometiendo, constantemente, no, no, no hay una organización, no hay una estructura, no hay una estrategia, por parte mía, y para con mis compañeros, hay pocas personas, pocos jugadores, que de repente, preguntan, ¿qué vamos a hacer? Esa es una pregunta clave, para el juego en equipo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué estrategia vamos a utilizar, para ganar esta partida? Y a partir de qué, sí, de qué concepto, o de qué, de qué, de qué punto, vas a responder esa pregunta, desde el punto de vista, de el mapa, desde el punto de vista, del enemigo, ¿qué Dios tiene el enemigo? Este, ¿qué tan pro, si es que conoces a los rivales, son? ¿qué tan pro son? Y, pues, este, también, tú, ¿qué, qué tantas posibilidades, con tu civilización tienes? para un contraataque seguro, o una estrategia segura, o por lo menos, si no segura, efectiva, o contraproducente, a las estrategias del rival, pero eso, al principio, no se nota mucho, porque, si de por sí, ya es complicado, aprender a jugar, Risho Mythology, armar estrategias, no cualquiera lo hace, y menos en equipo, en fin, ahí, creo que sigo, mermando muchos recursos, en unidades, que están muriendo fácilmente, estoy cometiendo muchos errores, muchas veces, algo que me pasa, es que cuando ya veo, que me están ganando, que ya hay, una urgencia, por crear, por desarrollar, ya es cuando me apuro, ya es cuando, empiezo a jugar más rápido, que los dioses, nos protejan, bien, ya derivaron mi base, e incluso, ya, el azul, está preparando un ataque, muy, muy, muy potente, y es lo que les digo, ahí ya me preocupé, porque ya vi elefantes, ya vi, este, torres de asedio, y entonces, ya, hay que poner manos a la obra, y aún así, me veo todavía, muy lento, estoy sacrificando, recursos acumulados, sobre todo, la, el alimento, que nos va a hacer, bastante falta, para avanzar, a la edad heroica, que no sé, que estoy esperando, para mandar a, a, a 15 enanos, a, a recoger alimento, a hacer granjas, a algo, ahí puse un torrerío, que en realidad, no sé si va a funcionar, ya tenemos casi, tres centros urbanos, y como podemos ver, en las, en las puntuaciones, soy el que va más abajo, tristemente, soy el que va más abajo, un agradecimiento, antes que nada, a White Dragon, último seguidor, de Twitch, y a Unforgiven, último seguidor, o, los más recientes, de cada plataforma, en YouTube, y, por qué no, un, eh, agradecimiento, muy grande, a Saúl Nieto, Sasa, por esos 200 bits, sasos, que, nos dio, en alguno, de los directos, recientes, y hay 26 unidades, en alimento, y eso es lo que debí, de haber hecho, desde hace rato, priorizar, el alimento, por sobre el oro, y por, y sobre todo, por la madera, gasté mucha madera, allá abajo, muchos recursos, en soldados, que al final murieron, y ese es otro punto, que, de repente, se debe de controlar, bastante bien, el hecho de que, tu ejército, original, es decir, las primeras unidades, que hagas, por muy pequeño, o grande que sea, siempre hay que cuidarlo, que no mueran, intentar curarla, si es posible, e intentar no perderlas, porque eso, te va a costar recursos, después, para crear otro ejército, entonces, ahí es donde se van, muchos recursos, es otra cosa, que aprendí a la mala, cuando administras, bien tu ejército, lo controlas bien, lo pones en grupos, lo mueves bien, haces buena micro, aprovecha de las ventajas, que ciertas unidades, tienen sobre las otras, puedes ahorrar, muchos recursos, utilizar y reutilizar, ese ejército, para defensas, y ataques, y los recursos, que estás ahorrando, al no crear otro ejército, pues lo utilizas, en mejoras, simplemente, avanzas más rápido, ese es el concepto, ahí ya vamos a avanzar, a la edad, heroica, con New York, y mi compañero, está teniendo problemas, porque el ataque, se fue para allá, yo pensé que iba a venir conmigo, no me di cuenta, hasta ese punto, y entonces, ahí empiezo a organizar, a los soldados, en grupos, ya me está diciendo, que vaya, nos organiza en grupos, para que los, la infantería, vaya contra los elefantes, y la caballería, vaya contra las torres, de asedio, eso también, es lo que tenemos, que aprender, al empezar, a jugar, eso mitología, si nos queremos, dedicar, o dedicarle, tiempo al juego, tenemos que aprender, ese tipo de cosas, ya tenemos, ahora, la edad, heroica, y, bastantes, unidades, ahí, ese gigante, nos va a hacer, perder, tal vez, algunas unidades, de infantería, la caballería, ya está, buscando, a las torres de asedio, creo que ya las eliminó, todos se fueron, para allá, todos los, los aldeanos del rosa, para cuidarlos, para protegerlos, ahí usa, el vórtice, el rojo, para, traer, a todas, a sus unidades, y aprovechar, el, el potencial, de la destrucción, que están haciendo, en la zona, de mi compañero, el rosa, Lord, es el, ¿no? mis unidades, están allá, yo estoy, tranquilamente, haciendo granjas, ¿no? para qué defender, a mis compañeros, qué bárbaro, qué bárbaro, profe, qué bárbaro, bueno, ahí, quise solicitar, la ayuda, de los árboles, vivientes, el bosque viviente, pero, no se pudo, aplicar, hay algunas unidades, ya tenemos, suficientes recursos, como para construir, defensas, construir edificios, defensivos, y creo que es lo que voy a hacer, a continuación, bueno, unas, murallas, ahí tengo, más soldados inactivos, que bien, me poden ayudar, antes de que suban, otra vez, esas torres, creo que, dejo mucho, doy mucha libertad, de que se acerquen, cuando debería, de, de, de una vez, no dejarlos pasar, el azul, tristemente, para mí, para mi equipo, está enviando unidades, desde su base, a, a nuestras bases, y eso no debería de ser, o sea, eso ya es, cierta, de cierta manera, humillante, porque, eh, yo sí fui capaz, de poner, edificios abajo, cerca de su base, y él con todo, y que los está enviando, desde su base, lo está consiguiendo, y nosotros, apenas, estamos defendiendo, y con nosotros, me refiero a mí, y a mis aldeanos, y a mis soldados, no a mis compañeros, mis compañeros, se ve que están haciendo, un excelente trabajo, sobre todo, el, el rosa, que está sufriendo, un poco más, pero que ya, recupera algo de fuerzas, el rojo, está enviando, destructores, y gigantes, que es una buena, combinación, además de algunos arqueros, es una excelente, combinación atlante, puede decir, eh, con, con la poca experiencia, que tengo, que, si no es, eh, la más, la más eficaz, estrategia, de los atlantes, para, para derribar edificios, es muy buena, ah, la caballería, la envié, totalmente, a matar, a las torres, a destruir las torres, la camellería, casi, casi, no la utilizo yo, no, no le sé sacar ventaja, a la camellería, pero, tengo entendido, que la camellería, es contra caballería, creo que sí, tendría que revisarlo, en el juego, pero creo que sí, camellos, le ganan a caballos, ok, creo que ese tornado, pudo haber sido, mejor aprovechado, en mi centro urbano, en mis granjas, pero, bueno, no sé, probablemente, no alcanzó, a tener cobertura visual, para poder, este, derrotar, o poner, colocarlo, en el, en el centro urbano, ahí ya puede haber avanzado, a mítica, pero, lo mismo de siempre, distracción, o concentración, en otras cosas, vamos a reconstruir, ahí las casas, son importantísimas, en este, en esta etapa, de la partida, si no, no tenemos ejército, no tenemos población, estamos construyendo, defensas, sin embargo, ahí llega la caballería, la camellería, si dije camellería, no sé, conviene ahí, levantar varios castros, varias, este, fortalezas, destruir mi fortaleza, ya estaba un pasito, de construirse, hay bastantes, en alimento, sin embargo, lo conveniente, ahí hubiera sido, ah no, mira, ya avancé, estaba yo pensando, en que todavía avanzado, a la edad, a la edad mítica, pero sí, ya, ya, ya va terminando, y es que esas catapultas, y es que esas catapultas, bajan muchísima vida, a los edificios, de un solo tiro, las catapultas, los egipcios, están rotos, en ese aspecto, ya se rinde ahí, el amarillo, que es un rival, se rinde, y no entiendo, porque tengo mejor economía, que el verde, si el verde, pues ya está avanzando, un poquito más, tal vez, él, no, no desarrolló, tanta economía, pero sí, la administró bien, entonces, esa es la pequeña, gran diferencia, entre él y yo, tiene menos recursos, pero están mejor administrados, por todos los, medios posibles, estoy intentando ya, construir algunas fortalezas, algunos castros, pero, conforme avanza el tiempo, los camellos, se ven más, se ven mejorados, llaman de arqueros, y lo único que me queda, es pues hacer contra arqueros, por el momento, ya se va ahí, no hay, economía suficiente, para, realizar las mejoras, de armería, y, esos, esas caravanas, pues ya no pudieron, recolectar oro, porque el centro urbano, al que las mandé, fue destruido, las reúbico, en el otro centro urbano, ahí, parece que van a vencer, mis unidades, en contra de los arqueros, en carro, el gigante va a morir, con esos sacerdotes, persiguiéndolo, con el faraón persiguiendo, caballería, caballería, arqueros, tal vez hubieran sido, muy buenos, en esta etapa, de la partida, caballería, y arqueros, sacar arqueros, de los, castros, y, caballería, de, las casas comunales, ya mandó a aldeanos, ahí a construir, y, la idea aquí, es sacar ballestas, y empezar a demoler, a defender, para que no construyan, ahí, ya no tengo oro, parece que, ya ahora destruyeron, el otro centro urbano, no, era el mismo, el original, cuando lo había enviado, ya, ya están, construidos, sus edificios, del, del, del rival azul, azul contra azul, nos tocó hoy, de frente, retrocedemos un poco, porque, ahí, tenemos desventaja, en medio, pues sí, en medio de las fortalezas, en medio de sus edificios, regresando, ahí mis caravanas, para, suministrar, un poco de oro, me mandan, una bengala, pero, estoy ignorando, completamente, a mis compañeros, creo que, repito, la comunicación, es bastante importante, no soy de las personas, que escriben mucho, en el chat, pero, sí debería de empezar, a hacerlo, e incitar a mis compañeros, a que también lo hagan, porque, sí, es importante, el hecho, de participar activamente, en la partida, y comunicarse, de manera efectiva, para poder sacar, a las jugadas adelante, quisiera pensar, que el rival, no está, creando elefantes, porque los eliminaría, con la infantería, pero también, sería una buena opción, para ir avanzando, ir tanqueando, e ir avanzando, estoy dando más consejos, al rival, que a mí mismo, pero bueno, es un análisis, que es bueno, porque me estoy retroalimentando, a mí mismo, y viendo mis errores, que puedo hacer yo, en el caso de, que me vuelva a ocurrir esto, siempre es bueno, de los contrarqueros, pues no, no están siendo, muy efectivos, también por el, por el hecho, de que, pues no se están, creando muchos, tenemos un ejército, encima, que está bastante, variado, no podemos crear, una sola unidad, porque, eso significaría, comodidad, pero, vaya, nos podrían traer, un counter, una unidad, nos podrían atacar, con una unidad, que sea, muy fuerte, contra la nuestra, y siendo única, pues no tendríamos, muchas opciones, los gigantes, otra cosa, que pude haber hecho aquí, es dejar atrás, a los gigantes, con arqueros, y enfrente, solamente caballería, que dicen ustedes, cuál sería la mejor, el mejor combo, la mejor estrategia, para esta situación, que han hecho ustedes, les ha pasado, cuando les pasa, que hacen, ya están avanzando, ya están avanzando, el rival, ya está ganando, algo de territorio, y vaya, no es muy cómodo, es muy cómoda, esta situación, debería aplicar, la de zapatera, tus zapatos, de inmediato, enviar contra arqueros, contra los arqueros, a pesar, de que los camellos, están, atacando, ahí, a varias unidades, no mueren, los tienen muy fuertes, también, el vengador, les está tanqueando, como no tienes idea, más hercides, hubieran sido, un par de hercides, hubieran sido muy útiles, o unos harls, algo de torres, pero, pues no, tampoco, tampoco están funcionando, mucho, el poder del Ragnarok, puede ser una opción, a mediano plazo, o a corto plazo, pero todavía, contamos con algunos recursos, que podemos, aprovechar, me pareciera, que mi compañero, el rosa, ya se está recuperando, pero, cada vez veo, menos color rosa, en el mapa, en el mini mapa, y si, efectivamente, están, ellos, haciendo, algo, que yo debía haber hecho, que era, construir ballestas, a partir de mis castros, a partir de mis castros, y a partir de las casas comunales, haber construido, caballería, o contra, contra, camallería, arqueros, todas estas unidades, todas estas unidades, humanas, para las unidades humanas, y algo, algo de asedio, para, no dejarlos avanzar, tal vez, eso responda, ya a mi pregunta, que les hice hace rato, ustedes, que harían, en esta situación, pero, no sé, déjenme en los comentarios, que harían, que harían, el lado derecho, ya estoy construyendo, otros castros, porque, la zona frontal, ya la tienen muy protegida, esas catapultas, están haciendo un desastre, con mis casas, con mis casas comunales, casas comunes, y casas comunales, y eso me está, reduciendo, algo de población, el mercado, es una, otra fuente, que podemos aprovechar, en caso de emergencias, ok, hay preferir, un poco más, a la derecha, todavía, porque, ya, esas dos zonas, ya era imposible, construir algo, ya, la verdad, es que, estaba intentando, en la medida de lo posible, solamente, pues, aguantar, aguantar, para ver si mis compañeros, podrían hacer algo, pero, a pesar de que ya se rindió el amarillo, están presionándonos, muy feo, eh, mi compañero, el verde, creo que está, de cierta manera, neutralizado, porque no se ve movimiento, militar hacia abajo, el rojo, lo neutralizó, y el azul, pues, nos está, neutralizando a nosotros, con la esperanza, de que el rosa, pueda, hacer algo, pueda, recuperarse, e intentar, ayudarnos, pero, creo que el rosa, está perdido, está, eh, falto de recursos, tal vez, ahí también, es importante, pedir recursos, a tus compañeros, en una, en una edad avanzada, porque tal vez, ellos tengan de sobra, y tú, no tengas nada, en mi caso, pues, el alimento, no está rindiendo, estoy creando, muchas unidades, que requieren, ese recurso, no es porque, no haya producción, sino porque, no rinde, los jerseys, son clave, porque, habían unidades, míticas, que, que apenas, estoy percibiendo, que estaban, no me había dado cuenta, que había tantos, vengadores, ahí, o que, los enviaban, de vez en cuando, ya, las catapultas, las catapultas, las ballestas, están disparando, a las torres, de las torres, vigía, esa catapulta, se fue muy lejos, digo, esa ballesta, se fue muy lejos, ahí, vamos a, deshacerlo, de esa catapulta, que, lleva, días, ahí, haciendo estragos, ya, destruimos una torre, también, de este lado, y el verde, parece que está muerto, mi compañero, el verde, ya está muriendo, ya, le construyeron, ahí, un centro urbano, seguramente, le llegaron, con un, gran ejército, desapareció, más de la mitad, del, del color verde, claro, en el mapa, que representa, a mi compañero, y, solo quedamos, el rosa y yo, la ventaja, que está teniendo, aquí el azul, es que, probablemente, tiene más centros urbanos, y su población, pues, es extensa, su, su, sus recursos, obviamente, pues, tiene bastantes, ahí, mi compañero, el chino, es decir, el rosa, si, si es el rosa, no, está enviando, un, un poder, de los chinos, que no sé, cómo se llama, no estoy muy familiarizado, con los chinos, para intentar defender, pero, vaya, no hay, no es muy, efectivo, ya, destruyendo, mis ballestas, ahora, si está enviando, elefantes, y eso, va a ser, muy, perjudicial, para mis edificios, el rojo, ya está entrando, por el centro, y es el que tiene, el mayor número, de puntuación, en la partida, recuerden, que la puntuación, se mide, por número de kills, que haces, edificios, y recursos, que construyen, edificios, que construyes, recursos, que recolectas, y unidades, de todo tipo, que aún, estén vivas, mejoras, etcétera, entonces, todo suma, estaba intentando, recuperar, mi centro urbano, que me destruyeron, que jamás, vi, cuando entró alguien ahí, después, de tantas alertas, de ataques, la verdad, es que a veces, ya ni volteas, ya ni volteas, porque no sabes, si es ahí mismo, donde tienes la cámara, o es en otro lado, donde, ya no vale la pena, administrar, que si debe valer la pena, pero, vaya, de repente ya, te ves envuelto, en una crisis, y, muchas veces, ya no le echas ganas, ya estás desmotivado, ya estás desmoralizado, y dices, estoy jugando ya nada más, pues por terminar la partida, me ha pasado, creo que nos ha pasado a todos, nos jugamos multijugador, y alguna vez, vamos perdiendo, y decimos, ya, ya estuvo, muchos se rinden, al primer ataque, se desmoralizan, al primer ataque, y se salen de la partida, o se rinden, también lo he hecho, pero, cuando todavía hay esperanzas, no vale la pena salirse, aquí ya, ya veo la situación, bastante complicada, tengo ataques, por todos lados, en mis dos centros urbanos, en mis edificios militares, frontales, no tengo población, no tengo espacio, en la población, tengo al azul, en la parte de abajo, atacándome por abajo, y al rojo, atacándome por en medio, y arriba, aquí ya es, y se está volviendo, insostenible, la situación, pero vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, qué pasa, algunas unidades, ahí de infantería, para poder defender, de los elefantes, es muy importante, hace tiempo, ocurrió algo parecido, donde el rival, solo envió elefantes, esa partida, por ahí ha de estar, no sé si la tengo, pero el rival, le enviaba puros elefantes, y le dimos una remontada, con puras unidades, de infantería, entonces, este no es el caso, porque, no solo están viendo elefantes, sino también arqueros, y sacerdotes, y el rojo, pues también está enviando, infantería, y arqueros, es una combinación, que es, muy complicada, de evadir, por la cuestión, de la micro, por la cuestión, de que, ya no tienes, muchos recursos, mucho espacio, en la población, y bueno, como último, o penúltimo recurso, estoy usando, ya el Ragnarok, el Ragnarok, a pesar de que, parece ser un, un ataque, o un poder, muy poderoso, si el rival, tiene arqueros, y lanzadores de hacha, es decir, contra infantería, pues difícilmente, te será de utilidad, el Ragnarok, pero vaya, de algo sirve, por lo menos, para, construir edificios, repararlos, y defender, de cierta manera, lo más posible, porque, muchas veces, las defensas, pues, no se completan, como, como quisiera uno, ay, ya ni casas tengo, la verdad, es que, en mi cara, se ve que, hay esperanza, pero, muy pronto, veremos, que sucede, y eso es muy interesante, porque el verde, está, sigue vivo, o sea, mi compañero el verde, sigue, luchando, y esa, espiritualidad, o no se como llamarle, esa motivación, de seguir apoyando, a tu equipo, de seguir en partida, con ese tipo de jugadores, me encanta jugar, ahí el rosa dice, GG, y, mi compañero el verde, también, eso es todo, y, pues, nada, yo solo no voy a poder, si con ellos, no podíamos, pues, menos,